El alba pura. Con un acto de dramatización y canto cerro en Darío, fue llevada a cabo una noche cultural al Príncipe de las Letras Castellanas, en la plaza de la Iglesia Ermita de Dolores. Dame contra el sayudo infierno una gracia lustral de iras y lujurias. Dime que este espantoso horror de la agonía que me excede es no más de mi culpa de Fanda, que al morir hallaré la luz de un nuevo día y que entonces oiré mi levántate y anda. Con mucho entusiasmo estamos conmemorando un siglo, 100 años, o sea el centenario del tránsito a la inmortalidad de nuestro poeta universal Rubén Darío. Las familias disfrutaron de esta noche cultural y señalan que de esta manera se recuerda al poeta nicaragüense Rubén Darío. Muy bonito, sí claro que sí, a mí me molestaba escuchar que Granada tenía todas estas cosas y nosotros que somos la cuna de Rubén Darío no lo teníamos. Ahora sí está bonito. Parece muy interesante en vista de que este reconocimiento para nuestro gran poeta Rubén Darío es grande. La verdad es que yo había visto poco estos sociogramas y me está gustando mucho porque hay que, como le dijera yo, hay que saber las culturas de Nicaragua y Máxima y de León. Esta actividad fue llevada a cabo en el marco del centenario de la muerte de este gran poeta. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. ¡Suscríbete al canal!